En Jesús En Jesús Yo tengo gozo en mi alma En Jesús Yo tengo gozo en mi alma Este gozo no se acaba Porque me lo da Jesús Este gozo no se acaba Porque me lo da Jesús La, 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 la La, 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 la En Jesús Yo tengo paz en mi alma En Jesús Yo tengo paz en mi alma Y esta paz en mi alma Y esta paz no se acaba Porque me lo da Jesús Y esta paz no se acaba Porque me lo da Jesús La, 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 la La, 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 la El témalo no se acaba porque me lo da Jesús El témalo no se acaba porque me lo da Jesús